Muy buenos días por la mañana, aquí ya trabajando, yo de viaje de delegación a delegación. Vamos para Madrid, después grabaremos desde el despacho en Madrid. Vamos a hablar un poquito de los nuestros, como siempre, evidentemente, la actualidad de los nuestros, que viajan hoy a Múnich para el partido de Champions. Vamos a hablar de Xavi Hernández y su rueda de prensa, donde ha estado hablando, claro, de lo del segundo puesto. Darnos cuenta que esta continuidad de Xavi, lo que podría ser ese final de temporada, no clasifica en segundos. Bueno, sería que, espérate, que no diera una vuelta a todo esto. No saben qué hacer con Víctor Roque, no saben qué hacer con Víctor Roque. Y yo os voy a explicar por qué. Aparte de que a Xavi es un jugador que no le gusta, es un jugador que aquí lo trajeron por las urgencias de que el Madrid fichaba a Hendrik, y estos tienen que dar la nota siempre, nunca pueden quedar por detrás, y han traído un jugador que, como yo os dije desde el principio, no es jugador para el Barça. Hice un vídeo especial de Víctor Roque, lo he dicho en otros vídeos, es otro tipo de jugador, es un jugador de contraataque. En Atlético Paraneense, es que, joder, macho, solo hay que ver, es que hay gente que no sabe leer el fútbol, es increíble. Lo que pasa es que aquí hay comisiones de por medio. Eso no me lo quita a mí nadie de la cabeza. Y después ha hablado Lewandowski, que Lewandowski cada vez que habla en un medio, ha hablado en Bill, cada vez que habla en un medio extranjero, sube el pan. Y de verdad, sube el pan. Ha estado muy bien, seguro que, ha estado muy bien. Seguro que en Barcelona les va a encantar. Seguro. Ha dicho que los mejores del mundo son Mbappé y Bellingham. Y para el año que viene, mira tú dónde van a gastar los dos juntos. En fin, es un despiporre, es un espectáculo. De otro vídeo, dale al play. Bien, comenzamos con los nuestros. Ayer, último entrenamiento, aquí en Madrid, viajan hoy por la mañana a Múnich. Todo correcto, todo bien. Bellingham, recuperado totalmente de esa gastroenteritis. Rodrigo, aparentemente también bastante mejor del proceso gripal. No debería haber problema. Hoy entrenan en el Allianz. Habrá rueda de prensa de Ancelotti. Vamos a ver lo que dice. Pero bueno, en principio está todo correcto. Viajan todos, incluido Thibaut Courtois, que ya lo había dicho el míster. Viaja a Lava también. Y Carvajal, por supuesto, aunque no puede jugar, sabéis que está sancionado por tarjetas. Pero viajan todos para hacer piña, que es lo más importante, sobre todo en esta fase final. Por cierto, tenéis ahí el análisis del partido con Miguel Gutiérrez, que lo pusimos ayer. Está fantástica esa charla. Analizamos las dos eliminatorias. También la del Dortmund con el PSG. No os podéis perder el vídeo. Y el de la noche, tampoco. Más que nada para que os enteréis, porque está muy bien. Es sobre el viaje que ha hecho Florentino a Estados Unidos. ¿Qué ha ido a hacer Florentino allí? Bien. Eso por el fútbol. El baloncesto. Ganamos 79-69 a Obra Doiro, a los de mi ciudad, al equipo de Santiago. Bien, nos hemos colocado primeros. Es verdad que Unicaja tiene un partido menos. Primeros en la fase regular de la CB. Ahora, lo ideal sería esta semana cerrar en el tercer partido de la serie, los cuartos de final de la Euroliga, en Vitoria. Sería fantástico. Para, oye, cuantos menos partidos juguemos mejor, para encarar la Final Four en Berlín, lo mejor posible. No demasiado cargado de partidos. Ojalá podamos cerrar la serie allí. Las chicas han ganado 2-1 al Levante. Bueno, las chicas, el segundo puesto lo tienen más que garantizado. Tienen 61 puntos. El tercero es el Atlético de Madrid con 48. No hay problema. El problema es el Barça, que nos lleva 9 puntos, con un partido menos. Nos falta. Nos falta para llegar a ese nivel. Nos falta. Y, oye, hay que dar una vuelta de tuerca a ese equipo. Es verdad que cada año mejoramos un poquito, pero hay que dar un salto de calidad. Es algo en lo que ahí sí que estamos un poquito por detrás de lo que deberíamos. Estoy seguro de que más temprano que tarde lo conseguiremos. Pero hay que espabilar. Ahí hay que espabilar. La dirección técnica y demás. Hay que meter un poquito más de dinero, a lo mejor. No lo sé. No lo sé. Pero al equipo femenino hay que ayudarle. Las del Barça, pegando a tracos por Europa, como vimos ayer, se han metido en la final de la Champions. Por cierto, el Limpi de Lyon también, que le ganó al PSG. Las del Barça, aparte de la tarjeta que le sacaron a la jugadora del Chelsea, que no es ni falta. Hoy se han visto en redes sociales un par de jugadas más de faltas que le han pitado al Barça, que las jugadoras del Barça literalmente se caen. Se le acerca uno del Chelsea, le hace el amago de ir a entrar a robar el balón y antes de nada ya se caen. Eso me imagino que lo entrenan en la Masía. Es escuela Barça totalmente. Lo hacen también las categorías inferiores. Hemos visto muchas veces a críos pequeños tirarse, fingir, irla a protestar al árbitro todos juntos en un corrillo. Escuela Barça, escuela Masía, escuela Guardiola. Actúan todos igual. Es tremendo. Es tremendo. En fin. De verdad, es una cosa fuera de serie. Vamos con Xavi Hernández. En rueda de prensa, claro, le han preguntado, oye, el Gerón ha ganado, está segundo, esto apremia, ¿no? No, imaginaros, imaginaros que el Barça, después de la continuidad de Xavi, esto acaba con que el Barça no va a la Supercopa de España, que da tercero. Bueno, eso puede ser un espectáculo. Aunque, bueno, con la forma tan laxa que tiene esa afición, no fiscalizan el club, todo lo da igual, la puerta hace lo que le da la gana, pues igual no pasa nada, ¿no? Pero, bueno, Xavi dice algo que tiene toda la razón del mundo. Dice, párate, párate. Lo del Gerón está muy bien, pero primero vamos a hablar del Valencia. Y tiene toda la razón. No, lo más importante es el de mañana, que son tres puntos importantísimos y luego ya pensaremos en Girona. Y sí, es un rival directo, totalmente directo. Ya lo dije cuando jugamos contra ellos en la primera vuelta, porque los veía muy fuertes y es un rival muy fuerte. También el Atlético de Madrid, ahora ha perdido puntos Atleti de Bilbao y hay un objetivo de mínimos que es clasificarse para la Champions y un objetivo también interesante que es quedar segundos para poder competir para la Supercopa el año que viene. Es que, es que si no quedan segundos, el cachondeo puede ser, vamos, sublime, ¿eh? Porque, oye, hablo de la Supercopa, cuidado que son ocho o nueve kilos, ¿eh? Si no vas, ¿eh? Y anda, que no han perdido dinero ya con el tema del Mundialito de Clubes, que son 50 millones. Ojo, ¿eh? Como para no ir a la Supercopa de la Marinera. Y ojo, porque el Valencia va a venir con todo. Fijaros en la clasificación. El Valencia tiene 47 puntos. Si, por ejemplo, le ganase al Barça, oye, 50 puntos se pondría. 50 puntos es ponerse séptimo por delante del Betis, que empató ayer, y ponerse a un punto de la Real Sociedad, que es el último puesto de, el sexto puesto, el último puesto que te da opción a la Europa League. El Valencia se juega mucho, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Y, oye, un simple empate, eso supone que el Real Madrid puede ser matemáticamente campeón de liga del próximo partido en casa contra, contra el Cádiz, evidentemente. Ojo, ¿eh? Ojo, porque no es broma ninguna. Y después tiene que ir a Gerona. Fijaros en el Gerona. El Gerona, a día de hoy, es segundo. Aunque el Barça mañana ganase, que eso quiero verlo yo. Después hay que ir a Gerona. Recordemos los partidos de Barcelona. Lo veíamos ayer, aquí en este cuadro. Valencia, en casa, va a Gerona, viene la Real Sociedad, que es un equipo que no se le da nada bien. Va a Almería, bueno, ese lo doy por descontado. Viene el Rayo. A Barcelona, depende cómo esté el Rayo, que está ahí abajo del todo, depende cómo esté el Rayo. El Rayo en los últimos años, al Barcelona se lo ha puesto muy complicado. Le ha empatado y le ha ganado. Varios partidos. Y acaba en Sevilla. No lo tiene nada fácil. Ahora bien, tiene una cosa a favor. Los hijos de Negreira. Solo hay que ver la designación arbitral para el partido de mañana. Es que eso es una declaración de intenciones. El árbitro que más favorece al Barcelona y el tío en el bar que más favorece al Barcelona. No hay una pareja que favorezca más al Barcelona que estos dos. Ahí lo tenéis. De Burgos Bencoechea y Jaime Latre. Esto es increíble. O sea, lo de estos dos es increíble. De Burgos Bencoechea ha llegado a superar a HH. A Hernández Hernández. Que ya es decir. Que ya es decir. Este tío, yo le he visto a Luis Suárez llamarle cagón aquí, delante de la nariz y el tío en hacer nada. Ni siquiera tarjeta. A este tío. Y Messi irle comiendo la oreja, avasallando y tal y acabar pitando barbaridades. Este pavo. Y después tenemos a Jaime Latre. Este es un espectáculo. Este cuando está en el bar con el Madrid, este es árbitro de bar ya. Solo. Interviene en todas las jugadas. Y en caso de duda siempre en contra del Madrid. Contra el Barça yo creo que pones un muñeco allí y es como igual que poner a Jaime Latre. No está ni se le espera. Pase lo que pase. Solo interviene si es para favorecer al FC Barcelona. Vaya parejita. El Valencia mañana la tiene clara. Por muy bien que lo haga. Ya puede meter los goles desde fuera del área o lo que sea. Porque si no, olvídate. Ya te lo digo yo. Y el Gerona estoy esperando. Mira, yo de verdad me gustaría que el Gerona quedara segundo solo por fastidiar al Barça. Las cosas como son. Pero por un lado quiero ver yo el arbitraje que le van a hacer al Gerona con el Barça allí en Montilivi. Para que canten después allí así, así, así gana el Madrid. Los estoy esperando yo a esos también. En fin, la designación es brutal. Bien, y después Xavi después de eso le han preguntado por Vitor Roque. No saben qué hacer con él. Fijaros lo que dice. Pues al final de la temporada ya veremos. Un tío que acaba de llegar aquí que ha costado un dineral. Dicen 61 millones. No, no. Ha costado más. Pero ahora lo vemos. Sí, decidirem. Ya he dicho al teu company que decidirem al final de temporada que es el mejor para cada jugador. No es fácil venir de una otra Lliga de Brasil adaptarte aquí amb 18 años, 19 ahora. No es fácil. Bueno, el problema con este jugador es que a Xavi no le convence. No le convence porque bueno, los que lleváis tiempo en el canal sabéis que desde el primer día yo os dije que no era jugador para el Barcelona. No lo era. Esto fue un fichaje hecho para, oye, corresponder al fichaje del Real Madrid de Hendrik y nada más. Simplemente fue por eso porque no soportan que el Madrid pues traiga otra estrella brasileña y que vaya a triunfar otro Vinicius, otro Rodrigo y se inventaron esto de Víctor Roque. Yo, la Liga brasileña no la sigo tanto como la portuguesa pero joder, Víctor Roque en Atlético Paraneense era un jugador de contraataque porque Atlético Paraneense que hizo muy buena campaña por cierto la temporada pasada jugaba a eso, al contragolpe. Es un tío que tiene un buen, una buena recepción de balón de primer toque incluso de, de balón orientado de recibir y orientar ya para salir pitando. Es un tío muy rápido pero después de caragol no os creáis tampoco que tiene mucho acierto pero bueno, ¿es jugador para jugar a la contra? Bien, bien, para jugar a la contra, bien, si fuera un equipo que jugase a la contra pero para el juego de Barça no es, no es un jugador de toque y me voy y de hacer dos regates y tal, no, no es eso, un regate y correr, un regate y correr, eso es lo que hace y un buen primer contacto con el balón, eso sí lo tiene, pero no es jugador Barça y así lo dije el primer día y así está resultando, o sea, no le convence y ninguno del Barça que vaya con él, si quieren jugar a eso a lo que ellos juegan, este jugador no vale. ¿Por qué vino este jugador? Bueno, pues este jugador fue una imposición como pudo ser la de Joao Félix, pues a criterio del presidente, sus historias con Jorge Méndez, con Joao Félix, sus historias con André Curí, ya os hablé aquí de André Curí, André Curí trabajaba en el Barça en la primera época de Laporta, ahí estuvo y tal, y después siguió en el Barça, lo echaron con Bartomeu, este tío cobraba un pastón a sueldo del Barça como jugador en Brasil, la gente no se acordará, pero este tío había traído ya en la época de Laporta a varios jugadores, me acuerdo de, además lo vi hoy, Ericsson y Enrique, creo que eran dos chavales de Brasil que valeran veintitantos millones los dos, no llegaron ni a debutar, bueno, este tío se llevaba una pasta y no se le veía fruto y lo echaron, y cuando lo echaron se hizo representante, con una agencia se hizo representante y tal, ahora Laporta lo ha recuperado, mira por dónde aparece un jugador que vale sesenta y un millones de euros según dicen ellos, sesenta más uno, hay un millón ahí que no se sabe dónde anda, pero no vale eso, no señor, porque entre bonus y comisiones de los representantes y también a Atlético Paraneense son setenta y cuatro millones de euros en total, esto lo ha dicho Minguella, y cuando Minguella habla algo del Barça y sobre todo de temas de representación y fichajes, amén, nadie sabe más y me atrevo a decir en el fútbol español, es así, y ahora resulta que lo lleva aquí tres o cuatro meses, ¿cuánto lleva aquí? Cuatro meses y no saben qué hacer con él, es una cosa tremenda, es una cosa tremenda y lo del Barça con los jóvenes igual, con Fati, con Pedri que lo han reventado, con, bueno, Gaby Salsionado, pero yo qué sé, Valde, ahora Roque, en su momento Riqui Puig, Bojan Krikic y todo, es una es una trituradora de carne, pero realmente aparte de que el jugador no vale para el Barça, no vale para el Barça, o por lo menos no vale para ser un jugador titular y diferencial, yo así lo veo, el problema es que la gente se olvida que Víctor Roque está aquí como una cesión, porque digamos que él está inscrito hasta final de esta temporada por la lesión de Gaby, a este tío hay que inscribirlo y no hay fair play, por eso es un descarte claro del Barcelona, el problema es saber dónde lo ceden, a ver quién paga su ficha y a ver quién poco a poco va descontando ese pastón que ha costado este tío, por eso ahora también hablan de que Joao Félix no lo quieren, al final de temporada le quieren dar puerta, hombre, también para el rendimiento que le ha dado, no, tienen que librarse de fichas altas de jugadores y tienen que vender, quieran o no, pues tiene un problema económico tremendo, ya lo vengo diciendo, andan como 30 o 40 millones por debajo de su presupuesto, aparte la pasta que falta de Líbero que dicen que tienen ahí otras empresas sin personal, vamos a ver, porque es que si no le van a ir a la bala al bolsillo, a la porta y a los suyos también, este es el verdadero problema, Víctor Roque está inscrito por la lesión de Gaby y al final de esta temporada se acaba eso y no hay dinero para inscribirlo, ni a él ni a muchos otros, y Nigo Martínez, hay que regularizar a la Gaby, también, es que, de verdad, la gente del Barça no se da cuenta del lío que se puede montar aquí a final de esta temporada que es muy gorda y como esas muchas más y comisiones a los representantes y yo no sé, aparte de los representantes quién se está llevando las comisiones, me voy a quedar ahí de momento y después tenemos a Lewandowski para terminar, Lewandowski cada vez que habla en un medio de comunicación fuera de Barcelona es una gozada bueno, ha hablado para Sportsville y bueno, ha dicho varias cosas una de ellas con las que me quedo dice algo que, bueno, tiene toda la razón, ¿no? fastidió mucho no ganar el Balón de Oro en la temporada 20-21 bueno, ¿os acordáis? en la 20 no hubo entrega del Balón de Oro por el COVID y él había arrasado es el año que gana el Sestete el Bayern y el que es bota de oro y tal historia y como no hubo Balón de Oro pues no se lo dieron y al año siguiente que también lo había hecho muy bien se lo dieron a Messi es que de verdad es toda la campaña mediática que ha habido alrededor de Messi aparte de que haya sido un gran jugador pero la mitad de los premios que le han dado ha sido todo marketing es así todo marketing y hablo del Barça cuando se lo dieron en el 2010 que el Barça gana al Sestete aunque lo gana por aquel robo increíble en Stamford Bridge de Obrevo todo el mundo lo sabe sabe todo el mundo del fútbol pero ya que le vas a dar el Balón de Oro a Messi dáselo a Iniesta tío que es el que marca el gol en Stamford Bridge ha ganado lo mismo que tú y encima ha ganado el Mundial porque aquel Mundial lo ganó España encima con gol de Iniesta pues otra vez al enano de las narices que le ha hecho mucho daño a muchos futbolistas que merecieron premios que lo le dieron pues porque este tiene repito una campaña de marketing a su alrededor tremenda tremenda y se gastan millones y millones de euros en promocionar a este tío aún se lo darán estando allí en Estados Unidos ya verás volverán a meter ahí con calzador es una cosa tremenda y otra cosa de las que ha dicho en eso estaba de acuerdo y en esto también estoy de acuerdo en las dos después de comentar eso le dijeron bueno pues claro no que estaba fastidiado que aquello ya pasó estamos en 2024 quien veía él hoy que son los jugadores más prominentes los mejores del mundo y dice Leo os pongo ahí la captura es difícil decirlo porque todavía tenemos por delante la Eurocopa y los últimos partidos excesivos de la Liga de Campeones pero en este momento Kylian Mbappé y Judt Bellingham son para mí los jugadores más destacados del mundo ha reflexionado el polaco esto seguro que en Barcelona es que las tienen todas de verdad las tienen todas las tienen todas de verdad y Lewandowski cada vez que habla y que no le pregunten por Xavi o le pregunten por Xavi es tacazo que te crió porque ya le ha dado un par de ellos en fin es de verdad es una gozada es una gozada y yo os digo que aún vamos a tener Jarana en este final de Liga ya os digo yo que sí nos vemos después al mediodía hablaremos de un par de cositas del Madrid hablaremos de Raúl hablaremos seguramente de Luka Modric de cositas que están saliendo por ahí y después hablaremos del corral de la Pacheca de Rocha que quiere denunciar al presidente del CSD bueno lo da la FIFIA que ya os lo conté ayer y es un porro todo de verdad un abrazo muy grande y a la Madrid solo nos queda el Real Madrid y la justicia ya lo sabéis que les da la FIFIA que les da la FIFIA que les da la FIFIA se les da la FIFIA